No sé lo mismo que vosotros en absoluto al respecto, pero yo pienso que en el ser humano hay prioridades de carácter darwinista, de supervivencia por encima de todo, a costa de todo y por encima de todo tipo de criterio moral. Y si se puede hacer algo que dé dinero, que genere no sé qué patente, que una industria farmacéutica decida que va a tener un público receptor, que no sé qué, que se pueda convertir en negocio, al final lo que está haciéndose por el bien, curar una enfermedad o modificar algo que podía transmitirse de generación en generación y es maravilloso poder atajarlo, esto y tal, se convertirá en algo que... Y entonces, ¿por qué no podemos hacer algo que te mejore? Que te haga de ti un hombre cibernético o que te pongamos una prótesis, como decía Atlán en Millennium, una prótesis que mejore tu capacidad mental o tu capacidad física o sustituya no sé qué cosa y tal, y empezamos a envolvernos en la madeja y al final se nos va de las manos. En ese sentido, soy pesimista. Pero admito lo que tú dices, es decir, y si eso mejora el sufrimiento de algunos seres humanos y tal, y le ponemos un control, bueno, pues entonces estaríamos dispuestos, yo estaría dispuesto a discutir ese tema y de ver cómo poner controles rigurosos para que eso no suceda. Controles, absolutamente. Aquí estamos, como tú has dicho antes, tocando un material muy sensible y, por supuesto, que tiene que estar controles. Por eso reivindico la necesidad de esas instituciones en las que esto se debata, porque personalmente pienso que un parlamento no es el sitio para discutir estas cosas. Has tocado un tema que también es súper importante, lo de la evolución de la especie. Bueno, tienes que tener en cuenta que probablemente el ser humano es casi el único que no está sujeto a selección natural. Es decir, que en ese sentido, la alteración de los procesos evolutivos a los que probablemente estuvieron sometidos nuestros ancestros, pero muchísimo antes, de los procesos de domesticación, hace ya tiempo que estamos fuera de eso. Entonces, realmente, esto es un poco especulativo, ¿no? Realmente nos debe preocupar cómo ese posible modificación de la línea germinal tendría una influencia en algo que probablemente ya hace tiempo que dejamos atrás, como es la evolución humana. No sé, yo creo que todavía podemos seguir evolucionando. Creo que leí hace mucho tiempo... ¿Evolucionando de acuerdo a las reglas naturales de evolución? Eso es dudoso, Ángel. Ilustrarme en este sentido, porque yo había leído... Bueno, simplemente el tamaño de población. Nosotros hemos alcanzado un tamaño de población que es absolutamente fuera de cualquier modelo de evolución que hace muchísimo tiempo... O sea, es imposible, por una evolución natural, haber alcanzado que una especie como la nuestra hubiera alcanzado 6.500 millones de individuos. Imposible. El tamaño poblacional hace muchísimo tiempo que está fuera de cualquier modelo. Entonces, en ese sentido, es por eso que te decía, si hay, desde el punto de vista de la preocupación filosófica, de la preocupación ética y tal, algo que nos deba preocupar sobre la posibilidad de modificación genética de la línea germinal, que en eso creo que los tres estamos de acuerdo, que nos debe preocupar, ¿es la evolución uno de esos factores? Yo pienso que no. ¿Qué es la cultura? Es más fácil decir lo que no es que lo que es, Ángel. Mira, mientras no tengamos la tecnología, no lo sé. Parece que lo de la enfermedad, qué sé yo, la anemia falciforme, algunas de estas enfermedades sencillitas, porque monogénicas y que... Parece que eso va a suscitar poco rechazo. Me da a mí la impresión. Aunque sí que es cierto, tienes toda la razón, que vendrá cargado de todo el interés económico para tener eso seguro. Quiero decir eso seguro. Fuera de esas, a mí, y pensando que la evolución no es uno de los que nos debe preocupar, a mí me parece que no tengo nada claro que se deba permitir una modificación de la línea germinada. Fuera de esas. Yo no quiero ser fundamentalista, ni literalista, ni hacer interpretaciones extrañas, porque no tengo autoridad exegética para hacerlo. Pero siempre tengo la sospecha de que cuando el libro del Génesis habla de no toquéis el árbol de la vida, se refiere a eso. Ya, pero está tocado hace mucho. Al menos en el caso del ser humano... Pues ya, ya, es justo que lo hemos tocado, ese es el problema. Sí, en el caso del ser humano está tocado hace mucho. Pero no lo toquemos más. Y no es una regresión o una especie de miedo paranoico. Yo pienso que la libertad del hombre es algo muy serio y Dios no la ha conculcado en absoluto, sino que se la ha jugado. Ha apostado y arriesgado por un ser libre, racional, imagen suya en ese sentido, capaz de cualquier cosa, incluso de matar a Dios, como decía Nietzsche. No tengo ninguna duda al respecto de que tenemos libertad para tocar el árbol de la vida. Pero yo me pregunto, ¿se refiere a eso? Porque si se refiere a eso, eso es peligrosísimo. Porque es un dato, es la única prohibición, realmente, la única. No toquéis eso, estáis muertos si lo tocáis. Nos estamos acercando bastante. Cambio climático, 6.500 millones de personas sobre recursos que no son... Ojito. O sea, probablemente, volviendo a la cuestión de la modificación genética de la línea germinal, es verdad que hicieras como especie. Por una cuestión de masa, de números, pero yo creo que también, probablemente, de historia y de recorrido. O sea, básicamente, los seres humanos como tal y nuestra historia que tiene, 5.000, 6.000, 10.000 años de antigüedad, que en la escala evolutiva, pues eso es muy poquito. Entonces, probablemente, quizás sí, sea un elemento que esté ahí, que sea importante las consecuencias evolutivas en tanto en cuanto seamos capaces de permanecer millones de años. Claro. Y que realmente, obviamente, hay otros peligros anteriores y es que, bueno, pues de alguna manera nos autodestruyamos antes de alcanzar esos millones de años. eso es cierto. Pero, a fin de cuentas, sigo pensando que es ciencia ficción, que hay que empezar a plantearse muy seriamente cuáles son las consecuencias y hacerse las preguntas correctas y empezar a trabajar para intentar llegar a las respuestas. Pero, ¿puedo hacer una matización antes de que cierres? Es que, digo, a ver si se me escapa esto, porque me ha parecido entender a Fernando que el tema de los 6 millones y medio era un problema y yo no estoy de acuerdo con eso. La demografía es una virtud, no es un fallo de expansión genética incontrolada de la humanidad. Ennia Kasun, que fue ministra en Noruega y tal, escribió un libro de guerra contra la población que es muy interesante. Ella dice que todo el planeta puede vivir en Texas, en un desierto, 6 millones y medio, con una sociedad política equilibrada, organizada, una distribución racional y científica del agua, de los recursos humanos. Este planeta admite 75.000 millones de personas. El problema es la reglamentación, las políticas egoístas, la locura paranoica antiética en la que estamos metidos, el abuso de determinados productos, la mala gestión que tenemos de los recursos, esos egoísmos viscerales que son esas paranoias del hombre superviviente, porque la demografía no es el problema y además es un problema en el sentido contrario, posiblemente estemos al borde de la extinción y no porque España esté en el 1,2 del índice de natalidad y no pueda sostener a las generaciones posiblemente futuras. Es que toda Europa y todo Occidente está en esta dinámica, pero sin tener en cuenta pandemias no sé si provocadas científicamente o que nos sobrevengan, no tengo ni idea, vosotros sabéis más de eso que yo, si algo ha habido ahí con alguna cosa que se nos haya escapado de algún laboratorio. Bueno, esa es una afirmación que si alguien sustenta la tiene que demostrar. Vale, pues ahí lo dejamos, pero que digo que yo dejo caer la idea de que el problema de la humanidad no es demográfico, es otra cosa. Guerras, pandemias, enfermedades sin control y algo. De una manera más justa probablemente sí que es cierto que... Desarrollo sostenible. Eso es. Sí, bueno, es un tópico pero es importante, que pudiéramos... No hay, exactamente, no podemos. Pero eso no quiere decir el control exhaustivo de la natalidad mediante métodos abusivos como los que estamos haciendo ahora, de modificación genética, de aborto, de cosas así, o de eutanasia y aquel que ya no funciona o no sirve para nada hacemos como en el mundo feliz, lo mandamos a reciclar y lo convertimos en materia orgánica para que... Exactamente. Bueno, pues nada, simplemente concluir, dándonos las gracias la verdad es que ha sido un placer estar con vosotros y compartir estos minutos de charla y nada, esperemos que, bueno, pues podamos seguir hablando en cafeterías o más allá, o sea que muchas gracias. Nada, gracias a los organizadores, ¿no? Como se suele decir, es una... No tenemos mucha ocasión realmente, ¿no? Por la falta de encuentro y tal, de pararnos una hora y decir, bueno, vamos a ver en qué podemos pensar juntos. Estoy totalmente de acuerdo, yo quiero hacer una revolución en las aulas, yo creo que había que hacer estos parones de programa y de tal y alguna de estas clases compartirlas, como ya hacemos en alguna ocasión, ¿no? Tú en bioética lo haces, ¿no? Con un teólogo y tú como genetista. Deberíamos abundar en este tipo de cosas porque son muy ricas. El porozo de mi El porozo de mi